¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el once ideal, la alineación ideal de esta jornada 2 de la Copa de África de Naciones. Vamos a verlo. Bien, jornada 2 de la Copa de África de Naciones, se ha cerrado ya, solamente queda la jornada 3, ahora hay unificado, como ya sabéis, van a enfrentarse los partidos de cada uno de los grupos al mismo tiempo para evitar suspicacias sorpresas. Cabo Verde 6 puntos, ya le pusimos el tier maker como en la primera selección que va a hacer una buena actuación, sin ser candidata, y los diversos que nos dijeron en la azul ya se están funcionando muy bien, especialmente sus francotiradores desde fuera de área, que ahora comentaremos, y también 6 puntos para Senegal, que para mí está siendo el mejor equipo de la competición hasta ahora, con un centro del campo que está funcionando de auténtica maravilla, con Pap Gay, Pap Esar, y con la mincámara, que es un futbolista de 20 años, que a mí me está enamorando en esta Copa de África de Naciones. Más cositas, Guinea Ecuatorial 4 puntos, Guinea Conakry 4 puntos, bueno, selecciones que a priori uno no sabía exactamente si iban a estar al nivel o no, pero lo cierto es que están funcionando bien, y que tienen ya también ese billeta octavo de final prácticamente en el bolsillo. Vamos a empezar, vamos al turno, bajo los palos, Ibrahim Kone, es un portero de 34 años de la selección de Guinea, Guinea Conakry, que juega en la Liga de Malta, juega en el Ivernia, es claro, un portero de 34 años, que juega en la Liga de Malta, uno dirá, Jogo, qué garantía me ofrecen un guardameta así, lo cierto es que está funcionando bien atrás, Guinea Conakry con un día que había muy sólido en el eje de la saga, ha empatado con Camerún 1-1, luego ganó su siguiente partido por 1-0, con cierta estabilidad, sin volverse loco, sin romperse solamente a través del orden, está consiguiendo Guinea Conakry esos cuatro puntos y ese bagaje defensivo tan bueno. Así que Ibrahim Kone, el portero titular de nuestro once inicial de la jornada 2. Hakimi, Ahraf Hakimi, el lateral derecho marroquí, consiguió marcar ese gol inicial a centro de Hakim Ziyech, finalmente el Congo, República del Congo, acabaría empatando el partido, y lo cierto es que Marroco se queda con esos cuatro puntos. Estaba rendiendo muy bien Marrocos, la jornada 1 fue muy superior a su rival, luego en esta segunda empezó muy bien y acabarían empatándole, y esa tangana final lamentable entre República Democrática del Congo y Marrocos, con incluso agresiones en el turno de vestuarios, unas imágenes que no representan de ninguna manera al fútbol africano, que no queremos ver, hay tensión obviamente, hay rivalidad, claro que sí, pero futbolistas de ese calibre, como el Benba, el Jassi Monu, los siguientes que fue a separar en esas acciones, pero es una imagen lamentable del fútbol africano que no queremos ver, y espero que Aina Kaft tome cartas en el asunto, así que a Raft, en ese lateral derecho. Atrás, Logan Costa, el futbolista caboberdiano, repite en ese once ideal, y a veces decía Anderson un poco bien otro día en Twitter, que es un central de mucho potencial, campeón de Copa en Francia con el Toulouse, 22 años que le cagoberdiano, otra vez, puerta cero, tranquilidad, sobriedad, jerarquía, a pesar de la juventud, Logan Costa a mí me está encantando en esta Copa de África. ¿Quién le acompaña? Atrás, Colin Bassi, el futbolista nigeriano, el futbolista que nos encantó en el Ranger, ¿recordáis? En esa Europa League tan buena, y lo cierto es que es un futbolista físicamente muy poderoso, un futbolista muy fuerte en el impacto físico, que además de grande puede correr al espacio, 40 metros a la espalda, es un futbolista que en campo abierto funciona muy bien, fue capaz de frenar a los costamarcileños en esa victoria fantástica de Nigeria frente a los anfitriones, con una acción de penalti sobre Víctor Ossinen, cuidado con esto, ¿eh? Penalti que revisa el VAR en contra del equipo anfitrión, esto es un cambio de paradigma en el fútbol africano, aunque era impensable anteriormente, pero lo cierto es un penalti sobre Ossinen, lo transforma Trost-Econ en el otro central, y Colin Bassi, que estuvo a un nivel buenísimo, con lo cual Ibrahim con la portería, más Raph Logan-Costa y Colin Bassi, los tres atrás, por delante, aquí he hecho una pequeña mezcla, ¿de acuerdo? Hay un doble pivote, Platy Ture, futbolista de Burkina Faso, el ex del Córdoba, un jugador muy dinámico, muy entusiasta, que se mueve muy bien, que tiene buena dinámica, es un jugador que me gusta, el futbolista burkinés, ahí los potros están funcionando bastante bien, siempre con goles de Bertrand Traor, prácticamente sobre la hora, o incluso de penalti, pero ahí Platy Ture me está gustando en el centro del campo. ¿Quién le acompaña? Para mí la joya de esta Copa de África, que es la Mincámara, el futbolista de Senegal, tiene solamente 20 años, es el jugador del Mets, sabemos la conexión que hay entre el Mets y Senegal, ¿no? Desde Xavi Mané, Ismail Azar y compañía, pero a mí la Mincámara me está encantando, un centro campista que se suelta mucho, que llega mucho, que no tiene miedo, que se junta muy bien con Pap Gay, que juega por delante de la defensa, va a pesar el jugador del Tottenham, más de consistencia, de venir a base de la jugada, pero también soltarse, y la Mincámara con mucha libertad por delante, un jugador que va flotando, 20 años, ágil, versátil, rápido, de pies, me gusta, me gusta mucho la Mincámara, que hace doble pivote con Platy Ture. ¿Quién va a jugar como interiores aquí? Gelson Dahl, el jugador de Angola, fantástico en ese partido, incluso viendo portería con cierta facilidad, las palancas negras, ¿no? Los antílopes de Angola, que, oye, están haciendo su torneo, victoria 3-2 en la jornada 2, y, oye, adelante con eso, ¿por qué no? Reverdecer la Aurelia, recordemos que Angola fue al Mundial de 2006, con aquel aqua arriba, fantástico, y desde entonces Angola ha estado al nivel que uno espera de la antigua colonia portuguesa, lo cual ahí, ellos con Dahlá tienen que estar en el equipo. ¿Quién la acompaña a esa zona de creación? Un jugador, Mojaveh Kudus, que, bueno, pues, está un nivel estratosférico, es un jugador del West Ham, el jugador del Ghan es un avión, es un avión en el primer gol, es buenísimo la frontal de la área, combinación, un poco, un tiro abajo, sensacional, luego en el segundo tiene un punto de fortuna, porque rebota en un rival, pero Mojaveh Kudus está tirando el carro de gana, gana, cuidado, porque está en problemas severos, el Ghan le está costando ganar sus partidos, solamente un punto de la selección de las estrellas negras, y necesitan de la aportación de los Ayeu, de los Iñanki, Williams y compañía, pero Kudus siempre responde, no es la realidad, Kudus no va a tener ningún tipo de problema a la hora de funcionar, es un jugador que tiene muy buena zurda, que se mete entre líneas, que dispara, que regatea, que forza acciones de peligro, el último partido es contra Mozambique, se entiende que, se entiende que gana, debería superar a Mozambique y acceder a la siguiente ronda, hay gente de Athletic Club preocupada, de Yoko, que va a hacer, gana contra Mozambique, pues, se entiende que ganar, pero oye, oye, no, nunca, nunca sabe cómo jugar Kudus, cualquier cosa es posible, así que Kudus, el jugador que gana, fantástico, doblete de goles en la jornada 2, para mantener viva la esperanza de las estrellas negras, de estar en la siguiente, la siguiente ronda. Y arriba, una tripleta atacante, muy molona, primero, Zwanek, Tembo Zwanek, el jugador de Sudáfrica, que marcó un doblete de goles en su partido frente a Namibia, sin ningún problema para los Bafana, Bafana, los chicos, los chicos, ¿no?, en lengua azulú, fue un repaso impresionante, con Persi Taur marcando ese penalti, quitándose encima la espina del penalti fallado en la jornada 1, Persi Taur, y el jugador de Memphis and Downs, Tembo Zwanek, que marcó dos goles para Sudáfrica y que certificaron una victoria fantástica para el equipo sudafricano. En el sector derecho, BB, Thiago Correia, como no puede ser de otra manera, Thiago Díaz Correia, que metió un golazo desde el pael también. O sea, hay gente que dice, al portero se la come y tal, pero se la come, evidentemente, una falta de 40 metros, chicos, si entran a la portería, porque el portero se la pide. O sea, no nos engañemos, pero la C que tiene bebé, la esperanza que tiene, había más un futbolista que ha pasado una historia muy dura en su vida. Él nació cerca de Lisboa, sus padres le abandonaron, fue criado por su abuela, su abuela no podía criarle ni llevarle comida a la boca, le dejaron en la puerta de una iglesia, se crió en un orfanato, fue a jugar incluso torneos de niños sin techo, empezó una estrella amadora, poco a poco fue creciendo, fue a Manchester United y su historia ya la conocemos, ¿no? 33 años para él, el jugador del travesaño. Nos alegramos mucho que a él le vaya bien, porque es un jugador que le ha pasado muy carotas en su vida y que tiene una fe inquebrantable, una fe que mueve montaña. Zapatazo desde fuera del área, que pega en el travesaño, al minuto siguiente, falta lejísima, ¡bum! La mandan a guardar y Cabo Verde, 6 puntos sobre 6, con Garry Rodríguez, Ryan Méndez, Jamiro Monteiro, un equipo, diría que bastante moloncete, Cabo Verde, y con Bebé en las operaciones y golpeando el balón para los hay que beber, también a 12. Y el jugador estrella de la jornada, otro que, Emilio Enzue, el futbolista de Guinea Ecuatorial, de Enzalán Nacional, victoria frente a Guinea-Bissau por 4-2, Emilio Enzue, triplete de goles para el futbolista de Intercity, no, para el ex del Mallorca, la Sociedad, Middlesbrough entre Castellón, entre otros, jugando la punta a ataque, como ya sabéis, Enzue, cuando juega con el equipo nacional, juega arriba, como delantero único, 34 años le contemplan, en un partido donde Sala Nacional consigue marcar Enzue, al principio era una acción muy rápida, en la que hay un robo adelantado, popa con un gol, luego también Guinea-Bissau lo empata, con un autogol, luego hay una acción de Saúl Coco, que se considera penalti, pero entra al VAR para rectificar, de tal manera que Guinea Ecuatorial esquiva esa bala, y el arranque de la segunda parte fue impresionante, balón de Jesús Obono, marca José Teniranda, y luego el doblete de Emilio Enzue, con ese pase de Petit Machina entre líneas, fantástico, el jugador del Monza, que deja solo a Emilio Enzue para definir. También el otro gol que viene desde la izquierda, con un centro buenísimo de Basilio Endó, que marca Enzue, por lo tanto, Guinea Ecuatorial le mete 4-2 a Guinea-Bissau, con triplete de Emilio Enzue, que además de estar en el once inicial de esta jornada de la Copa de África, es el jugador estrella de esta segunda fecha, por lo que ha habido un Satric, y porque se lo merece el vuelo de Emilio. Este es el once que proponemos para esta jornada, para esta jornada. El otro es un once donde no hay estrellas rutilantes, más allá de Azharazi y Kudur, que sí son estrellas de primerísimo nivel. Y el resto son jugadores, o bien veteranos, como Bebe, Enzue, Suane, Ibrahim Aconé, digamos ya, Blatit Turel mismo, jugadores ya pasada la treintena, ya con cierta experiencia, cierta gata, y que están agarrando en esta Copa de África como una oportunidad para sentirse jóvenes, porque no, y demostrar que todavía tienen fútbol en sus piernas, y luego jugadores jóvenes con mucho nivel, como puede ser el propio Lamin Kamara, o Logan Costa, que son dos futbolistas que a mí me están encantando en esta Copa de África de Naciones. ¿Os gusta este once? ¿Qué jugadores pondríais encima de la mesa? ¿Qué cambios haríais con respecto a mi alineación ideal? ¿Queréis que hagamos directo para la jornada tres? Quizá el jueves por la mañana puede ser una buena fecha. Dejadme vuestros comentarios en la cajita, ya sabéis, like, campanita, os lo escribís, y si os gusta el contenido, oye, vayamos adelante con ello. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Chao.